Si no lo esperas, no te va a pasar. Uy, ¿qué pasó ahora? Malos pensamientos presenta... Este es el aguante. El aguante. Aguante, 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 aguante. Un espacio creado especialmente para soportar la cuarentena. Pero vas a caer en la vida, ¿qué carajo es eso? Y frenar el coronavirus. Es Corona Time. Un espacio viral que ayuda a que todos tomemos distancia estando cerca. Mis santos, a quedarse en casita. El aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Y por lo que pudo ser, por lo que hay. Por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. El aguante se ha transformado en una sección que por momentos emociona, por momentos divierte, por momentos informa. Esta, en esta oportunidad, el aguante de hoy va a tener de todo, porque recibimos un mail, ¿sí? En un mail. Que vino desde Trinidad Flores. ¿Y qué dijo? Te hago un breve resumen. Y dice, chiquichiqui, chiquichicas, aproximadamente se fue del Uruguay, jamás dejó de escucharte, un fiel oyente. Atención. Ajá, ¿y por qué no tengo que leer yo el mail? Alguien está en el teléfono. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Dina, me llamo. Hola, Dina, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, bienvenida Dina. Muchas gracias, Peti. No es un nombre muy común, ¿eh? Qué raro, ¿no? No. Dina, pero es un nombre agradable. He conocido, he conocido, he conocido varias Dinas en mi vida. ¿Sí? Pero, no, de lejos. No, de lejos. No, de lejos. Dina. Dina es el aguante. ¿Vos querés hacerle el aguante a alguien en especial? Sí, a un amigo que está en Estados Unidos. Amigo. Amigo que está en Estados Unidos. Atención. No, es un amigo, amigo de niños. ¿Un amigo? ¿Cómo, cómo? De toda la vida. Es un amigo de toda la vida, de niños. Amigo con beneficio. No, 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 no. No, no. ¿Nunca hubo nada entre ustedes? No, 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 nada. ¿Seguro? ¿Nada? Nada. Amigo es amigo de siempre, de chico, de la escuela, de toda la vida. ¿De Trinidad, de Flores? Sí. Bien. ¿Naciste en Trinidad y te quedaste ahí a vivir? Sí. ¿Toda la vida nunca viniste a Montevideo a vivir? No. No, nunca, nunca, nunca. Acá tengo mi familia, mis hijos, acá todo acá. Bien, perfecto. Dina, vivís en Flores, te criaste en Flores y en tu época de niñez conociste a este tipo que vive en Estados Unidos. En Nueva Jersey. ¿Cómo? En Nueva Jersey. Ah, en New Jersey. En New Jersey. Bien, New Jersey, en Nueva Jersey. ¿Cómo se llama él? Javier Mila. César Javier Mila. El grillo le decimos. Javier. Y le dicen el grillo. ¿Se fue hasta allá solito? No sé, ¿cuándo se fue a Estados Unidos? Uf, hace años, hace como 20 años. Bien. Y según escribíamos en el mail, jamás dejó de escucharnos. Sí, después, siempre escuchó, después había dejado un poco. Y un amigo, que le dicen el vasco, hace dos años le dijo, volvé a escuchar al Peti y ahí está, el firme, el firme, el firme de hace dos años. Bien. Dina, ¿por qué hay que hacerle el aguante a tu amigo el grillo? Porque él venía, él tenía todo pronto para venir, llegaba acá a Uruguay el 3 de, ahora, el 3 de abril. Él estaba... ¿Venía al Uruguay el 3 de abril? Sí. ¿Por qué? Para las vacaciones. ¿Por qué? Para festejar su cumpleaños, que es el próximo lunes, el 1 de 50. Para, él iba a festejar... Atención. ...sus 50 años con su familia y amigos de Uruguay, acá en Uruguay? Sí. En Flores. En Flores. Pero qué, compró los pasajes, tiene los pasajes. Tenía todo pronto y tengo que cancelar, debido al tema que estábamos pasando. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Y cumple... Además, teníamos el encuentro de la escuela, que era el próximo sábado, también el sábado 18, teníamos el encuentro que hacemos todos los años. Sí. En la escuela 18 y también tuvimos que suspender todo. Atención. ¿Y él cumple 50 años cuándo? El 13, el próximo lunes. Próximo lunes. Cumple 50 años. Y lo venía a festejar acá en Uruguay, a Flores, con todos sus... Amigos. Un saludo de la niñez, con su familia, y canceló todo. Tuve que cancelar todo. Y está, y él sigue, está trabajando, yo. No sé. Es de los que trabajan, que no pueden dejar de trabajar porque... Dina, sí. ¿Había pensado él en hacer una fiesta grande o una fiesta familiar? Sí. ¿O había organizado en un salón o algo grande? No sé, sobre la marcha se iba a ver, se ve, pero lo teníamos pensado también festejarlo con el encuentro de la escuela, ¿verdad? Sí. Que hacemos todos los años. Bien. El tipo sale a trabajar, ¿en qué trabaja? Trabaja para el correo, reparte encomiendas, cartas, todo esto. Bien. Reparte encomiendas. Sí, sí, es el cartero. ¿Cartero? El cartero. Sí. Bien. El grillo le dicen. El grillo. Todo el mundo lo pone así con el grillo. Se quedó sin cumpleaños. Cumpleaños, sin venida. Se quedó sin viaje, se quedó sin festejo y se quedó sin reencontrarse con su compañero de clase. Nosotros no estamos imitados. Dina, ¿viene seguido el tipo? Viene, pudiendo, viene todo el fan. Es que viene, le va bien con la recomienda. Sí. Le va bien con el correo. ¿Quién es? ¿El dueño del correo? Dina, hay que llamar al grillo para hacerle el aguante. Si no se festeja ahora, se va a festejar más tarde. Sí, cuando podamos se va a festejar. Esto es una mezcla de cumple malos, retorno y aguante. Sí. Todos juntos. Llamemos al grillo y hagámosle el aguante porque iba a venir el 3 de abril al Uruguay. Sí. Para festejar el 13 de abril su cumpleaños. 50. Con su familia y amigos. Pero se quedó en New Jersey. ¿Se quedó ahí? Sí. Malos pensamientos presenta... Este será el aguante. El aguante. Un espacio creado especialmente para soportar la cuarentena. Pero vas a caer en la vida, quita las cosas ahí. Y frenar el coronavirus. Es corona time. Un espacio viral que ayuda a que todos tomemos distancia estando cerca. Mis santos a quedarse en casita. El aguante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumple el próximo lunes 13. Había organizado su cumpleaños 50. En flores. Y se quedó sin cumple. Sin viaje. Sin festejo. Y sin amigos. New Jersey. ¡Ahí vamos! A ver. A ver. ¿Hola? Hola. Grillo. Sí. El lunes es tu cumpleaños, ¿no? Ah, Pesty, no seas peleador. ¡Hola, Grillo! ¡Ay, Dios mío! ¿Vos sabés que estaba escuchando el video? No puede ser. Pero... Ah, no seas peleador. ¡Hola, Grillo! ¿Todo bien? ¡Feliz cumplemanos! ¡Felicidades! Dale, dale, dale. Cuando escuché que era la eternidad, y empezó a hablar Dina y ya me imaginé. Sí, muchas gracias. Grillo, ¿qué hiciste con los pasajes que compraste? Y los tuve que cancelar, pero quedaron ahí abiertos. O sea, para la próxima. Para más adelante. ¡Vamos todavía! Bien, o sea que te quedaron abiertos para más adelante. Sí, 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 sí. ¿Qué clase de cumpleaños ibas a tener? No, no. Un pleno chico nomás con mi familia. Chicos, con tu familia, tus amigos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, nada. Era lunes saliendo de turismo, ¿viste? Está, digo, era algo... El que me llamaba, el lo iba a invitar. Al que me llamara, lo invitaba. Bueno, te llamamos, Grillo. Dale, el lunes 13. El lunes 13 andá a Trinidad. Sí, no. A New Jersey nos tenés que invitar ahora. Bueno, dale, veníte. Grillo. ¿Te quedaste con ganas de venir al Uruguay, Grillo? Sí, 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 totalmente. Tenía todo arreglado ya y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Culpa de esto, nos quedamos ahí. ¿Cómo vivís, Grillo, la cuarentena en New Jersey? ¿Es cuarentena obligatoria, absoluta? No, 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 no. Para nada. Exhortan tipo Uruguay así, ¿viste? A quedarse en la casa y muchos negocios han cerrado y eso. Pero no, no. Y nosotros seguimos trabajando, ¿viste? Esto es como un trabajo esencial, así, seguramente, según los locos esto. ¿Estás repartiendo cartas y encomiendas? No, no exactamente. A ver, ¿qué hacés? Yo llevo las cosas para los correos. De ahí van los carteros y las reparto. Bien, perfecto. Yo solo transporto. Sí, sí. O sea que lo tuyo es un trabajo mucho más importante en lo que tiene que ver que si vos no lo hacés, la gente no recibe sus encomiendas. Y sí, somos el nexo entre el correo central y los correos, vamos a decir, de las ciudades, ¿viste? Bien, correcto. Del barrio, sí. Grillo, ¿y tenés más cuidado ahora en la cuarentena al trabajar? ¿Qué cuidados tenés que tener? Fija, me he lavado más las manos en esta cuarentena que en toda mi vida. ¿Cómo se nos está lavando el jabón rápidamente a todos? El jabón líquido no para de bajar, no para de bajar, se acaba rápidamente. Grillo, ¿y en New Jersey ve gente en las calles o qué? Sí, 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 se ve gente, sí. Se ve gente. Mucho menos que antes de esto, pero se ve gente. Bien. Además se ve gente corriendo, se ve gente, ¿viste? Yo a veces le toco un bocinazo y le pego un grito ahí, no me entienden nada, pero, ¿viste? Porque a veces van de a dos, de a tres corriendo. Entonces, no, no, pero bueno, el 20% no da bola, 20, 30% no da mucha bola. Bueno, pero Estados Unidos no la está pasando bien en estos últimos días con la cuarentena y con el coronavirus. Ha tenido miles de muertos. Sí, sí, ha tenido bastantes y se reproducen como, se duplican, se duplican. Ahora no sé cómo estará, porque yo más bien escucho noticias de Uruguay, no de acá, solamente algún informativo cuando me voy a acostar o algo así, pero, pero nada más. Digo, siempre escucho Uruguay, Uruguay, Uruguay. ¿Es cómo estar viviendo en Uruguay tu vida que haces en New Jersey? Y no, no es como estar viviendo en Uruguay, pero, digo, estoy siempre pendiente, ¿viste? Siempre pendiente de la noticia, de yo qué sé. Me importa más lo que pueda pasar ahí que lo que pueda pasar acá. ¿Qué tal? ¿Y te llegan más las muertes de Uruguay por coronavirus que las muertes americanas? Y yo qué sé, no, las muertes son, hay que lamentarlas a todas, ¿viste? Hace unos días se murió la mamá de un compañero peruano que jugábamos al fútbol, ¿viste? Y está, digo, las muertes son importantes en todo el mundo, sea quien sea, pero, pero obviamente si son de Uruguay uno se pone más alerta, ¿viste? ¿Con quién vivís, Grillo, en New Jersey? Vivo con mi familia, me casé con una muchacha de Ecuador y tengo dos hijos, aparte ella tiene una hija también de antes y somos cinco en la familia acá, estamos cinco en la casa. ¿Es tal cual lo imaginabas la vida que tenés cuando, que la que imaginabas cuando te fuiste? No, 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 yo cuando vine, vine con un amigo y nos íbamos a ir a los cinco años acá, y él se fue, yo me quedé, anteriormente yo había tenido una hija, me quedé y ya, hice una familia y bueno, y ahora hice la familia acá. ¿Y con el tiempo pensás que hiciste bien en quedarte allí en New Jersey? Y sí, y sí, cuando veo mi familia, viste que, que vos decís, y está, digo, este, por lo menos hice algo, ¿no? En estos, en estos veinte años que estoy acá, lo que, lo único que he hecho es la familia, la familia que formé. Javier, ¿qué, en qué laburos, qué laburos tuviste desde que llegaste? Uf, si te digo, de todo. Dale. De arranque, de arranque empecé a hacer hamburguesas, en Burger King, este, trabaja, también trabajé en una, en una, en una fábrica de perfumes, este, después anduve con ese amigo que te digo, que se llama Ricardo, este, anduvimos limpiando bares en la, en la noche, después que cerraban, este, tú, qué más te digo, estuve cortando céspedes, estuve pintando, este, bueno, y después, eh, me puse a manejar, saqué la licencia, viste, esta, la libreta de, 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 profesional, y, bueno, ahora estoy, ya sé, como, ya hay siete, ocho años manejando camión. Grillo, ¿tenés lugar para Dina allí, en New Jersey? Y sí, tengo lugar para, para todos los compañeros, sí, que vengan a visitarme, que yo siempre les digo, que avisen, y les reservo el hotel acá. Claro, porque no pudimos hacer la fiesta acá en, en Flores, hagámosla en New Jersey, si te va bien. Invitante a todos tus compañeros. Sí, pero, viste, Peti, tienen que venir a poquito, porque no, no me da la casa, no hay cama para tanta gente. Dina, saludate a Grillo. ¡Hola, Grillo! Pero, Dina, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, bien. O sea, cuando, cuando, cuando escuché de Trinidad, dije, ta, ta, eh, son vos, porque son la, 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 como es, la, la que escucha más al Peti ahí en el grupo, que siempre está jodiendo con el Peti, con el Peti, este, y calculé. Dina, te, te dio cosita que no pudiera venir el Grillo para festejar acá en Uruguay sus 50 años. Dina. Sí, sí, tiene que haberte la sorpresa, Grillo, porque tenés todo pronto y, ta, te merecías esto. La verdad que sí, te merecías como gran amigo que sos, que siempre estás en todas vos, en las buenas y en las malas, vos te merecías esta, este guante. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no me lo esperaba, pero, te cuento algo, hubo alguien, un amigo mío, que se le escapan las palabras siempre, medio, viste, los guchones, ok, que me manda un mensaje, me dice, ¿ya hablaste con el Peti o vas a hablar más tarde? Ay, no, no entiendo nada. Ay, Dios mío. Digo, ¿qué han hablado con el Peti? Le digo, ¿qué va a hablar con el Peti? ¿Qué? Y, 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 ta, y al ratito me puse a escucharte, porque te estaba escuchando hace un rato y después corté, y yo ahora me puse a escuchar, digo, ¿qué? ¿Me iré a llamar o no me iré a llamar? Vamos a desterrarlo a ese... Sí, sí, desterrarlo, desterrarlo. Dina, el próximo lunes es el cumpleaños del Grillo. Lo quería festejar aquí con todos ustedes y se quedó en New Jersey. Así que aprovechá este momento para decirle lo que quieras. Bueno, Rillo, este, espero que pasen bien tu cumpleaños, o sea, vamos a estar en contacto igual. El primer regalo era este, que era la sorpresa. La pensábamos hacer alguna, pero está, pero todo se dio para hoy y está, espero que lo hayas disfrutado. Quiero mucho, Loquito. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Besos a vos, a la familia y a todos, yo sé que siempre están ahí, siempre estamos en contacto ahí con el grupo y con todos los que dices. Y, este, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, con la sorpresa, sorpresa grande, sí. Se viene la mano. Mano ya, todavía no está confirmada la mano. Mano ya al 119. Mano ya al 119. Le mandamos un beso a Manu, la hija de Dina, que nos escribe en el Twitter. Pausa. Mano ya al 119. No está confirmada la mano todavía, eh. Mano ya al 119. Ennet al 117. Sorteamos el PlayStation 4. Ennet al 117. Mano ya al 117. Sorteamos el PlayStation 4. Ennet al 117. Sorteamos el PlayStation 4.